bienvenidos a todos de nuevo vamos a comenzar con pues hacer un repaso a lo que vimos en la anterior ocasión en la anterior ocasión vale primero sobre la positiva y luego un poco de viva voz y luego retomaremos por donde lo habíamos dejado nada y estoy moviendo los dos primeros puntos de introducción a país de qué distribuciones había y cómo utilizarlo cómo empezar a utilizarlo un acuerdo y luego ya aquí vimos un producto de breve historia de país son las virtudes que tiene este código los distintos distribuciones y luego ya en cuanto al puro código en sí pues estuvimos viendo las distintas sintaxis y elementos básicos que tenemos en país aunque las asignaciones pues son muy sencillas que los tipos de datos pues tenemos cadena de caracteres en sí enteros decimales de gulano y moviendo el tema de las secuencias de un plan de cadena de caracteres los diccionarios y los conjuntos y ya casi al final de la sesión estuvimos viendo pues el principio de las estructuras de control nos quedamos en los condicionales y ahora comenzaremos pues con los bucles que sí que es verdad que el otro día vimos una pequeña pincelada pero pero esta vez pues profundizaremos un poco más en detalle pues sin más vamos a pasar a los notebook hoy estaremos empezaremos con el notebook número 3 pues pues comenzamos ayer por hacer un poquito de repaso por lo menos de condicionales decíamos que si queremos hacer una estructura de código en el que vayamos haciendo comprobaciones de de ciertas variables para que ejecuten ciertas partes de código y que si no lo cumplen pues luego seguir haciendo comprobaciones o no existían pues los condicionales no el comando if el if y el if era para que para hacer la primera condición en el caso nuestro que teníamos tres variables al principio de todo que tenemos por el precio de atrás el precio de autobús nuestro dinero disponible pues decíamos oye pues si queremos nosotros comprobar si nuestro dinero disponible nos da para el taxi es decir si el dinero que tenemos disponible es mayor o igual que el precio del taxi pues hacíamos ciertas líneas de código y si no pues se quedaba más luego vale si el dinero disponible era mayor o igual que el precio del bus para saber pues si nos llevamos al autobús o si no cumplíamos ninguna de las condiciones podríamos salir de estos condicionales pues con un él es vale decir aquí que obviamente si se cumple la primera condición ejecuta esas líneas de código y no vuelve a hacer ninguna comprobación de acuerdo solamente hace el resto de comprobaciones si la anterior mientras la primera no se ha cumplido vale en comentar que es importantísimo tanto en condicionales como bucle como en definición de funciones vale si queremos ser condicionales pues tenemos que poner la palabra if luego la condición y muy importante los dos puntos y si era igual los dos puntos igual de importante los dos puntos perdón es la inventación vale recordemos que para saber qué líneas de código tenemos que ejecutar en caso de que se cumplan las condiciones tenemos que tabular vale aquí bueno un consejo pues si queréis tabular pues le damos al botón de tabulador así de sencillo y si por el contrario pues nos hemos colado y quisiéramos darle hacia atrás pues dándole al shift en el tabulador a la vez vale la flechita que está justo arriba de control y al tabulador lo haría justo al contrario bien en los condicionales pues pues no me voy a meter mucho más y empezaría ya pues con los bucles para comentar como el otro día haré ciertas pausas a lo largo del vídeo para responder algunas preguntas y las que no pueda responder pues la apuntó y intentar responderlas lo antes posible vale pues sin más vamos a comenzar los bucles ayer ya estuvimos diciendo con los bucles que lo que la manera de estructurarlo era la siguiente que era poner la palabra for luego poner una variable que nosotros vamos a llevar y no podemos llamar lo que queramos que pase nuestro iterador vale luego y de manera que vamos a recorrer cada elemento que nosotros el elemento en cada momento lo vamos a llamar y vamos a recorrer cada la mente cada elemento que pertenezca a una secuencia en este caso podemos crear una secuencia de 0 hasta 10 no inclusive vale y lo lo que hacemos es que cada elemento que haya vamos a hacer ciertas líneas de código vimos ayer que podríamos hacer en líneas de código que no dependieran del elemento o también hacer líneas de código que dependieran del elemento una cosa muy importante a ver ahora con respecto a lo siguiente que veremos es que cada vez que termina ya en el trozo del código que está englobado dentro de un bucle form de acuerdo justo cuando llega al final vuelve al principio y la variable y se actualiza automáticamente vale quiero decir que aquí al principio que lo que hará vale pues para cada elemento que esté en el range de 0 a 10 como estuvimos viendo ayer range de 0 a 10 es la lista un acuerdo que empieza en 0 y termina en 9 no coge el último número 10 de acuerdo entonces que lo que hará para cada elemento de esta lista va a ir uno a uno ejecutando cierto código en el caso que tenemos aquí vale primero cogerá el primer elemento que es el 0 de acuerdo de la y será un 0 vamos a hacer aquí también voy a poner print primero será un 0 y luego puede ejecutar a este comando que es pues que aparezca hola mundo dos puntos y el string y es decir tenemos que convertir en este caso es un número por una palabra de manera que cuando ya llega aquí al final como no existen más líneas de código de acuerdo cuando volverá al principio del todo pero se actualizará la variable y con el siguiente elemento en este caso sería el 1 decir que cuando sabe paizón que ha terminado la línea de código pues una vez más la importancia de la tabulación de acuerdo si aquí nosotros pusiéramos print domando de acuerdo no va a ejecutar dos más dos diez veces de acuerdo sino que va a ejecutar diez veces todo esto de aquí y cuando ya termine ejecutará el 2 más 2 entonces si le damos veis que primero ha ido recorriendo cada uno de los elementos como lo hemos dicho mal primero era un cero y ha dicho hola mundo cero después se ha actualizado la variable y con el segundo elemento que era un 1 ha dicho más pintado el 1 y luego hola mundo 1 y así sucesivamente hasta el 9 y luego y al final si hay aquí como puesto aquí un 4 podríamos dar después para un poquito más más bonito y no print ya y nos quedaría una especie de código que tendría esta pinta de manera que hemos ejecutado diez veces de estas líneas de código y luego al final otra distinto automáticamente si yo quiero que se está volando mal este print fijaos que que va a pasar pues que va a ejecutar estas líneas de separador que he puesto yo aquí a mano mal lo ejecutará viernes veis solamente está volando de está volando pues ya estaría fuera del foro recuerden fuerzas fuera del bucle bien vale lo que vivimos ayer también era que no solamente podíamos iterar sobre números sino podíamos iterar al fin y al cabo sobre una secuencia en este caso pues lo más común sería iterar sobre unas sobre una vista sobre una lista podemos recorrer cada uno de los elementos de nuestra secuencia para final cabo esto era no era más que una lista de números en este caso es una lista de palabras bueno pues ponemos para que para que no nos viemos con la nomenclatura vale por ejemplo si hacemos este otro ejemplo en el que tengo mi lista que es a veces de un acuerdo queremos recorrer cada uno de los elementos para decir vale pues para cada elemento lo hemos llamado así pero podemos llamarlo podríamos llamarlo lo que quisiera vale en este caso lo hemos llamado así para cada elemento en mi lista dos puntos metal y metábulo automáticamente paizón afortunadamente y que nos muestre pues cada uno de los elementos poco a poco tenemos a los gobiernos y luego de nuevo bien a este elemento por ciento que también podemos jugar con él podríamos decir ponme solamente en la primera posición de cada uno de los elementos que va a recorrer que me va a mostrar por pantalla pues la única la única la única la única y la única y la única bien entonces los bucles for en país son muy sencillos muy potentes mal que podríamos hacer también bueno no solamente querríamos tener una lista de cada elemento una palabra como teníamos aquí la vela sino que también querríamos jugar con el índice que ocupa vale entonces para ello podríamos utilizar el comando número 8 vale y al fin y al cabo lo que lo que nos genera es una lista de pares donde cada par representa el primer elemento la posición y el segundo elemento el elemento que te preocupa en este caso decía que la posición cero está ocupada por la posición 1 por las velas posicionando por hacer así sucesivamente bien para que es potente hecho porque en los bucles podemos decir que en que tiene mi lista fracas como de la zona de vista recordemos aquí los corchetes vale pues para cada elemento recordemos que esto en este caso es un elemento si luego queremos extraer cada uno de ellos por separado el cero y la posibilidad tan sencillo como que no solamente tener un iterador sino tener dos en este caso pues lo hemos llamado index y él porque uno representa al índice y el otro representa al elemento la cuerda de manera que si ejecutamos este bucle vemos aquí que efectivamente el elemento en el índice pues cada uno de ellos que se vaya actualizando en cada bucle y el elemento que representa el pueblo hemos podido jugar con ellos bueno pues aquí es donde lo dejamos el otro día y vamos a empezar ahora con los bucles wild los bucles wild primero disclaimer aquí que hay que tener mucho cuidado porque se parecen mucho a los bucles for pero aquí podemos caer en bucles infinitos vale en los bucles infinitos al fin al cabo muchas veces a lo mejor si alguien quiere probar espero que no vale veréis que si entramos en un bucle infinito tendríamos aquí una especie de asterisco vale aquí dentro tendríamos la especial asterisco porque lo que está diciendo el asterisco es que está ejecutándose esa celda hasta que no termina no pone ya el identificador de número que por el que vaya vale y veremos pues que está pues que no podemos hacer ninguna otra cosa por así decirlo el motor que está asociado a este notebook que está ejecutándose continuamente lo que tendríamos que hacer es darle aquí a stop vale que interrumpir el kernel que por así decirlo como interrumpir el motor que está asociado a este notebook y perderíamos todo lo que llevamos y ya está pero bueno por lo menos podemos salir vale entonces por qué porque son útiles los bucles white porque al fin y al cabo lo que hacemos es oye no tenemos por qué saber la longitud de la lista vale en el caso anterior de los form decimos vale pues vaya de usted recorriendo mayor está recorriendo la lista está desde el principio hasta el final vale pero si no saber sabemos el principio no sabemos el final lo que podemos decir vale pues ve haciendo cosas mientras se cumpla la condición en este caso por ejemplo tendríamos mirar empezaríamos que voy a leer rápidamente el código esta parte de aquí que la que me interesa vale que decimos que es mientras que la y sea menor que 10 en este caso vale pues muéstrame por pantalla la variable y qué sucede en los bucles white con respecto a los bucles for vale que esto pasa en casi todos los lenguas de programación que la variable iteradora vale que en este caso no tenemos variable iteradora pc aquí podríamos poner mientras pues 2 sea mayor que 3 podríamos ponerlo que eso no pasa nunca no sea menor que 3 de acuerdo mientras se cumple esa condición a cosas vale aquí no tenemos una variable en sí que se vaya actualizando su valor vale importante esto entonces nosotros tenemos que como que crearla a nuestra manera a nuestra manera como sería pues primero definimos la inicializamos en 0 para que podríamos inicializarla en 20 o en 2 lo que quisiéramos vale y lo que decimos es vale pues mientras que mi variable iteradora cumpla o no cierta condición porque mostrando por pantalla esa variable y importantísimo al final del bucle por lo general vale actualizar nuestra variable con un número más vale podríamos hacerlo con dos números más o lo que quisiéramos vale de manera que primero y será 0 y luego gracias a esto y será 1 luego será 2 luego será 3 así sucesivamente hasta que sea 10 cuando la isa 10 dirá vale 10 es menor que 10 no pues entonces ya para dar el bucle guay vale veamos entonces por pantalla que lo que muestra efectivamente empieza en cero y luego lo va recorriendo esto lo bueno que tiene es que podemos modificar nuestra manera si quisiera podemos decir vale pues no no lo vaya haciendo que no no lo vaya haciendo que no lo voy haciendo lo de 200 pues bueno por lo único que tenemos que hacer es actualizar esa variable que nosotros hemos creado ahí en nuestro caso en la base de 200 de acuerdo y ahí veis que ahí empieza en cero luego 2 luego 4 o 6 luego 8 cuando es 10 pues no no entrarle mal lo bueno de hecho yo digo si queremos poner 100 pues tan sencillo como poner aquí en 100 si queremos que la variable y sea menor que 100 o sea que ejecute ejecute códigos mientras que nuestra variable y sea menor que 100 pues sería así es sencillo aquí pues esta secuencia personalmente me gustan más los bucles formales pero bueno los bucles web también pueden tener una utilidad una utilidad bastante importante bien vale pues una vez visto los bucles es guay vamos a ver una unas excepciones de los bucles que son los break y los continuos bien al fin al cabo podemos nosotros decir oye pues ve recorriendo toda esta lista de esta secuencia no vale va haciendo cachos de código ejecúrate es decir me haciendo un bucle que recorre cada uno de los elementos pero si se cumple una condición para tener mal entonces bueno pues para eso nosotros podemos utilizar cuando break y break corta completamente el flujo de ejecución del bucle y podemos o podemos hacer el comando continuo que es básicamente que todos los en el caso de los buques forma de lo que hace continuo continuo con respecto a break es que vale para esa iteración en concreto no hagan nada vuelve otra vez al principio del bucle y pasa allá a la siguiente iteración por lo general yo no no suelo ver mucho continuo más break vale que en este caso por poner un ejemplito vale tendríamos una lista vale que tenemos 1 2 3 4 5 y vamos a recorrer cada uno de los elementos pero vamos a decir que si llega un momento en el que el elemento es igual a la palabra 4 pues párate si no pues muéstrame por pantalla el elemento que estamos en ese momento veis aquí que ha hecho 1 2 3 y cuando llega a 4 break frénate deja de hacer cosas con respecto al continuo veis que el código es exactamente igual lo único que va a hacer aquí es vamos a tener 1 2 3 4 no lo hace hemos dicho continuo y pasa al 5 vale bien seguimos bueno estoy viendo por aquí de abrir fichero esta vez lo he hecho desde anaconda pues recordar un poco también ayer hay que instalar anaconda bueno hay que instalarlo pero es muy recomendable como ya están comentando por estar vale y esta vez lo que he hecho pues de ganar contra directamente le da a land y y se me abre pues el argumento bueno en nuestro escritorio raíz y a partir de ahí pues tenemos que ir navegando hacia donde estén los ficheros no vale en este caso pues yo lo tengo en mi escritorio en la carpeta documentación curso de python en plantillas y en este caso estamos en país en base mal pues seguimos adelante esta parte de hasta aquí vamos a decirlo ya es algo que es conocido que se puede interpretar igual en cualquier lenguaje de programación una cosa que tiene país aunque es bastante curioso que es bastante intuitivo seguramente al principio no lo veréis pero poco a poco cuando va cogiendo poco de soltura sí que sí que lo vais a ver muy útil que son las comprensiones de listas vale al fin y al cabo en lo que vamos a tener es pues que si nuestro resultado que queremos es ya de por si una lista por ejemplo tenemos una lista en este caso de miguel juan maría manuel y rodrigo y lo que queremos decir que me ponga pues que se quede una lista nueva en la que me ponga en este caso pues en mayúsculas aquellos nombres que empiezan por el mal que nosotros queremos que aparezcan miguel maría manuel y en mayúsculas que todos empiezan por él pues en este caso una especie de código sería algo así de acuerdo no me quiero entretener mucho en este caso pero si se va siguiendo un poco la documentación mal pues pues veréis que al fin y al cabo lo que tenemos es de mi lista que nosotros vamos a iterar de acuerdo para cada elemento en nuestra lista vale cada palabra que nosotros tenemos nuestra lista vamos a hacer nuestra comprobación que es pues si la primera palabra en este caso elemento cero es igual a m pues en una lista nueva de añadiendo el elemento en concreto y podemos además poner el punto apple que también vimos en el otro en el día de ayer vale para que aparezca ya en nuestra nueva lista de output que hemos llamado así en mayúsculas vale entonces que va a hacer esto pues para cada elemento primero miguel dice vale pues si la primera letra vale la primera letra de miguel es igual a m igual igual recordemos los comparadores si es igual igual a m entonces pues a mi lista vacía que hemos inicializado aquí añade m pues el elemento pero en mayúsculas vale si no pusiéramos esto pues nos pondría el elemento tal y como está vale pero bueno ya aprovechamos y repasamos cosas que vimos el otro día de manera que en el siguiente iteración tendríamos aquí a juan y después la primera letra de juan es m no pues nada como no hay ningún es en nuestros condicionales no se cumple pues no hagan esta parte de código que solamente se ejecuta si se cumple porque está tabulado vale entonces que es lo útil en cuanto a las comprensiones de listas y acabo veis que partimos de una lista y hemos llegado a la otra lista después podemos hacerlo todo todo esto en una misma línea de código como sería pues de esta manera decimos oye créate o sea tenemos la lista 1 para que el miguel juan maría con el rodrigo y la manera de ya nada más de leer el código es de la manera más intuitiva que se pueda no esperar no al fin y acabo es que mi lista m es igual a la lista de mis elementos en mayúscula para cada elemento en mi lista si el primer elemento de mi lista desde el primer la primera letra de mi elemento es igual a m repito mi lista de la lista m en este caso que hemos llamado es igual a la lista de mis elementos en mayúscula para cada elemento en mi lista si la primera letra de cada de ese elemento es igual a m ya digo al principio pues no nos resultará tan intuitivo o sencillo de ver pero al fin al cabo como uno de los objetivos de marketing iphone es que sea lo más comprensible para nosotros con las personas vale en la manera de leer esto pues hay que reconocer que al menos se puede entender bastante bastante sencillo a la hora de leerlo luego verdad que una vez que uno empieza a hacer el código lo más intuitivo al principio es hacer pues poco a poco me necesito el condicional etcétera pero luego quizá uno poco a poco va entendiendo de que puede convertir todo ese bloque de código en una lista de compresión mal otras cosas que otras cosas que podemos hacer es no solamente compresiones de listos sino también de diccionarios y de conjunto esto que hemos visto aquí de listas no solamente puede ser listo sino también en el conjunto en este caso como vemos aquí podemos creado un diccionario vale que lo que va a hacer es crear un diccionario en el que la clave recordemos ayer los finales que eran clave valor clave valor clave valor vale sin orden vale entonces bueno lo que decimos aquí es crear un diccionario en el que en la clave sea pues el elemento en mayúscula de acuerdo y el valor sea pues un verdadero o un falso en función de esta condición de aquí vale vemos aquí que el elemento mayúscula de la en la clave y el valor es pues si la primera letra de ese elemento es igual a m para cada elemento en mi lista es muy parecido a lo que tenemos ahí solamente que el output que hemos conseguido no sólo no era una lista sino que en este caso es un diccionario bien y vemos aquí que tenemos pues nuestros claves son los nombres mayúsculas y luego a la derecha pues su valor cuando digo que un diccionario no tiene orden si veis aquí el orden que tiene estos por decirlo es distinto ante nuestra lista da igual porque él te lo muestra pues de la primera manera que piensa que es más óptima bien lo mismo con los conjuntos no me voy a entretener mucho al fin y al cabo es muy parecido al primero solamente que en este caso pues no tenemos los pares clave valor directamente tenemos pues valores un conjunto de elementos en este caso como te he hecho créame el conjunto de elementos para cada elemento en nuestra lista y por recordar un poco recordemos que los conjuntos son elementos únicos vale es un set de conjunto de elementos únicos así que bueno aquí vemos que de una manera rápida pues podremos tener el conjunto de de elementos únicos de nuestra lista entiendo que al principio pues puede dar un poco las compresiones de lista pero es algo que es bastante curioso pues para rematar este notebook tenemos aquí puestos pues bueno al fin y al cabo en muchos lenguajes de programación es útil puedes controlar los errores vale es verdad que pues sabemos que en el caso genérico de las hojas de las veces en nuestro código pues lo que hemos programado funciona pero a lo mejor hay algunas excepciones que queremos controlar por ejemplo si algún usuario puede estar por ejemplo en una aplicación en el que necesitamos que alguien escriba un número de nosotros por multiplicarlo por dos o hacer cosas con ese número mal si alguien le da por poner dos pero con letras después eso puede llegar a que falle y no pueda irnos y si no lo hemos controlado pues que nos aparezca por el tres errores y demás vale que aparecen entonces si nosotros queremos controlar que no aparezca todo esto porque somos conscientes de que hay algo que ha fallado pues podemos controlarlo de manera genérica con un traje en la palabra trae lo que hace es bueno como su propio nombre indica en inglés no dice intenta hacer un cacho de código que puede ser más o menos grande en función de nuestra necesidad en este caso pues hemos dicho vale pues si mi cadena es 123.5 hola vale y queremos convertir la número esto es nuestro cacho de código que nosotros queremos evaluar que vamos a intentar evaluar y aquí lo que ponemos luego ya es el externo externo que básicamente es vale en caso de que no haya podido hacer lo que está después del trail pues si hay algo que ha fallado vale pues sácame otro cacho de código en este caso podemos optar por poner un print se produjo un error vale o podríamos decir que un número igual a 0 también vale en este caso vale para que veáis la potencia siempre vamos a tener como un número de acuerdo si ha funcionado viendo de cadena pues la transformación de nuestra cadena float pues tendremos el número correspondiente y si se produjo un error pues vamos a tener por pantallas se produjo un error y el número igual a cero si damos aquí en el número veis se produjo un error cero vale si llamo así veis aquí hemos puesto ahora algo que sí funciona en nuestro código que en este caso nuestra cadena es 123 y si queremos que transformar la número número con decimales en este caso pues sí que va a funcionar y que muestra por pantalla nuestro número 123 esta parte de aquí no ha evaluado porque porque no ha fallado las excepciones pues se pueden controlar de muchas maneras en el sentido de que podemos recoger el error veis aquí que pone value error por lo mejor puede ser cualquier otra otra historia que tenga el país han definido en este caso pues hemos dicho mira sácame nuestra excepción vamos a recogerla como la variable que vale y muestramelo por pantalla esto lo que van a hacer es si vemos aquí es que nuestra excepción que es good not convert string float vale pues hemos podido trabajar por así decirlo con él hemos mostrado por pantalla nosotros hemos obligado a mostrar por pantalla esa excepción y aparte como hemos puesto más líneas de código es verdad que la potencia de esto sirve sobre todo para poder hacer distintas excepciones en función de si ha habido un error en el rato un renta interro en un value error o cualquier otro error desconocido vale en este caso pues podemos hacer cada una de las excepciones poco a poco bien al fin y al cabo pues tenemos podemos poner aquí tanto excel como sea necesario mientras tenga sentido entonces bueno en este caso si hay un error de este estilo pues aparecerá ha habido un error de ejecución si es un valor de formato numérico pues aparecerá este print y si no pues un error desconocido al fin y al cabo bueno y aquí puesto de final y porque sí que es verdad que el país no lo tiene vale que intenta esto sin falla hazme lo otro y luego final y por así decirlo como verás y finalmente a otra a otra cosa vale como que en este caso vale un cadenio mal veis que ha hecho la cadena que es 123.5 o la la intentada convertir al número ha fallado ha mostrado por pantalla se produjo un error y luego el final lo que ha hecho después concatenar igualmente pues la palabra espacio adiós a nuestra cadena original vale en poco más con lo trae y excepto vale a mí pues si me pedí mi opinión la manera más común en la que suelo trabajar es así trae excepto siempre y cuanto sepa no sepa que voy a poder controlar un error vale pues con esto terminaríamos las estructuras de control porque el otro día ya hicimos los condicionales hemos hecho un repaso rápido junto con los bucles y hemos visto un poco por encima en nuestros controles de errores bien vamos a pasar ahora a un par de notebooks que sí que tenemos un par de pinceladas y ya empezaremos con importaciones de paquetes que son muy útiles en cualquiera el siguiente nombre que nosotros vamos a trabajar va a ser el de funciones y módulos funciones y módulos que si vamos a través a la documentación de acuerdo vemos aquí cómo se forma una función una función pues nosotros tenemos que definir nuestra función definir nuestra función como lo hacemos pues con el comando de luego el nombre de mi función y entre paréntesis y entre paréntesis argumentos de entrada que pueda tener nuestra función si queremos que tenga o no vale y luego por supuesto los dos puntos y muy importante la inventación de manera que podemos poner ahí nuestro trozo de código que nosotros queramos hacer que representa esa función y luego para sacar un output ponemos en el comando y luego entre paréntesis pues podemos sacar el output que puede tener muchas formas como ahora veremos entonces bueno eso que he contado pues un poco se refleja en esta primera parte aquí vale que disponen por un conjunto de parámetros de entradas opcionales como dicho bien ofrece un resultado de salida que no puede ser opcional cierto es vale etcétera pero bueno vamos un poco a a la práctica de esto bien que lo que queremos por ejemplo decimos vale nosotros lo queremos hacer un caso de algún caso no el bucle que vimos antes vale ahora tenemos nuestra lista 1 2 3 4 5 30 y decimos vale pues yo lo que a mí me gustaría es más ejecutó por mismo crecíto de que recorra cada elemento en mi lista y ahora si el primer carácter de mi lista empieza por c en este caso pues ponme el elemento en mayúscula en una lista que voy a recoger como hago si nosotros quisiéramos ahora puedes hacer esto mismo pero para la letra de tendríamos que ir justo a una línea de código específica que en este caso porque una idea de código muy chiquitito pero imaginados un código más enrevesado vale más largo con muchas más líneas de código en el que no solamente a lo mejor tengáis que sustituirlo aquí sino a lo mejor sustituirlo en alguna otra parte vale pues tendríamos que ir sustituyendo uno a uno con mucho cuidadito bien o imaginado que ahora nuestra lista no es 1 2 3 4 5 30 sino que es pues otra lista en concreto vale pues tendríamos que modificarlo en este cachito de código lo ideal sería tener en este caso pues una función una función en que nosotros le metamos la lista le metamos la letra y además bueno lo hemos completado un poquito más con un condicional de manera que si queremos que el elemento aparezca mayúscula o no entonces como definiríamos nuestra función pues vamos a definir nuestra función con el de de acuerdo como hemos visto de luego a continuación pondríamos el en la palabra con la cual nosotros queremos definir nuestra función en este caso hemos llamado de mi función aquí el nombre bueno cuanto más auto explicativo mejor para todos pero puede ser nombre que vosotros queráis de manera que luego tenemos aquí los argumentos hemos dicho que nosotros vamos a trabajar con una cosa que le va a entrar que va a representar a una lista con otra cosa que le va a que va a representar pues a una inicial y otra cosa que le va a representar pues si queremos que vaya a mayúscula o no bien entonces bueno pues si os dais cuenta el código muy parecido al fin al cabo tenemos aquí pues inicializamos una lista en vacío y decimos vale pues vamos a recorrer todos los elementos en una lista esto es como trabajo un poquito lo voy a decir abstracto en abstracto pero muy parecido porque al final cabo levanta una lista no sabemos cuál pero lo que vamos a hacer es recorrer todos esos elementos que estén en la lista y lo que vamos a hacer es la comprobación de que si el primer carácter de ese elemento es igual a una inicial que le vaya a entrar mal en el caso de que así sea pues solamente tenemos que comprobar si la variable que le está entrando es un club o un for un force en la variable es representada como a mayúscula que hemos dicho de manera que si a mayúscula es true vale pues si es verdadero directamente no tenemos que decir si la mayúscula igual igual a trump a eso es redundante porque ya se levantará truco force bien pues si es true vale pues añádeme a mi lista de autos gramos llamadas y list out de lista output añádeme con el método punto ap el elemento en mayúscula y si no pues el elemento en minúscula cuando ya haya terminado el bucle tenemos que decir que termina la función la función podría terminar ahí no hay nada vale pero vamos encima después sácame como autos de esta función list out en este caso de nuestra lista de auto voy a ponerla aquí fuera y ya ha definido la ejecutado es aquí que aparecen dos significa que ya la he evaluados a esa celda vale con control lente recordemos o chip enter y de manera que ya esa función está recogida para todo el nodo podemos utilizarla en cualquier en cual en cualquier celda es reutilizable todas las veces que os funcionan bien entonces pues en este caso vamos a poner un ejemplo de 1 2 3 4 5 30 y ahora tanto es tan sencillo como ir llamando a mi función todas las veces cada uno en el que la lista que le va a entrar es pues la lista que nosotros hemos definido aquí como list 1 la inicial pues primero quiero ver el resultado con las iniciales en c luego en un luego ente y en el primer caso pues quiero que me lo devuelvan mayúscula el segundo minúscula el tercero mayúscula y si vemos aquí el resultado vemos que si decimos que me evalúe la función para cuando iniciales este pues lo hace correctamente vemos el 4 y el 5 y además hemos dicho true y aparece en mayúscula fantástico y así con el resto de ejemplo con la u pues solamente aparecería el 1 y force porque lo queremos en minúscula y la t para el 3 y el 30 y que aparezca en mayúscula el mundo de las funciones tiene una cosa en python y en algunos otros lenguajes programación también existen de mayor o menor medida en el que podemos meter argumentos opcionales en este caso que pinta tiene pues que el argumento de que quiero que vayan a mayúsculas o no sea algo opcional de manera que si nosotros llamamos a la función si veis aquí ahora mismo si yo no pongo nada pues va a fallar porque porque necesita este argumento hemos dicho que necesita algo que representa una lista algo que representa una inicial y algo que represente si va mayúscula o no entonces como solamente le hemos metido dos cosas no funcionan mal entonces si nosotros quisiéramos poner ese argumento como opcional de manera que si no hacemos nada si no decimos nada que siga haciendo cosas igualmente vale lo que tenemos que hacer es ahora definir la función en las en las en los input que nosotros queramos como opcionales tenemos que ponerle pues qué argumento queremos como que tenga por defecto en este caso tenemos que queremos que entre una lista que le entre una inicial y además decimos que le va a entrar una variable que va a representar si queremos que vaya a mayúscula o no de manera que si no la metemos vamos a poner que sea true siempre importante aquí que todos los argumentos opcionales que nosotros tenemos que ir al final primero tenemos que poner los parámetros que van a ser necesarios 100% en este caso va a ser la lista y la inicial y lo a partir de ahí pues todos los argumentos opcionales que nosotros queramos en este caso podemos puesto que la de a mayúscula o no va a ser true de manera que ahora lo que habíamos puesto antes de que ejecute mi función para la lista que teníamos de ejemplo la letra c y no decimos nada más ahora así va a funcionar y lo va a sacar directamente en mayúscula si nosotros quisiéramos que el valor por defecto no fuera truce para force sería tan sencillo como ponerlo en la definición de la función y poner force y vemos que aquí efectivamente como no hemos dicho nada aparece en minúscula directa mejor y luego también una cosa que me gusta es que claro muchas veces los argumentos que tienen pues están desorden así a lo mejor no tiene el orden que nosotros quisiéramos y tal y a lo mejor no nos acordamos de si primero tengo que poner la x y luego la y yo tengo que poner no sé si primero todo pone la inicial y luego la lista bien no entonces no hay problema porque a la hora de hacer la llamada a la función nosotros podemos ir llamando a cada uno de los argumentos y diciéndole qué argumento va a ser el que represente en nuestro caso vale si nosotros tuviéramos aquí en mi función y quisiéramos hacerlo evaluarlo para nuestra lista 1 1 2 3 4 5 30 para la letra c esto es equivalente a mi función a mi función 1 1 1 inicial esto es el principio esto es lo que nosotros pondríamos por defecto print mi función list 1 inicial y así evaluaríamos nuestra función pero si nosotros queremos definir primero la inicial y luego la lista pues sería tan sencillo como decir inicial que se llama aquí inicial pues la inicial va a ser la fe y la lista va a ser list 1 bien al igual que también podríamos poner a mayúscula aquí igual a forbes ok entonces afortunadamente como he dicho no nos tenemos que acordar de la posición en la que ocupan los argumentos por contraposición tenemos que acordarnos del nombre que tienen los argumentos en sí la palabra en sí inicial y de la palabra lista en nuestro caso mal pues qué queremos y nos como podemos hacer si nosotros queremos no solamente que le devuelva una cosa sino que devuelva dos vamos a ver un ejemplo en este caso nosotros queremos acabar en que nos devuelva pues la longitud de mi lista y la lista en sí vale bueno ya digo por lo general bueno como ponemos aquí el retorno de funciones por lo general casi siempre vas a pensar en hacer retornos de funciones que sean únicas en el sentido de que vais a querer un único output pero bueno podemos devolver en una secuencia en este caso pues es que cada uno de los elementos por representen distintas distintas partes de ejecución en este caso voy a separar un poquito todo esto de aquí es nuestra misma función en el que implementemos una lista una letra inicial y si queremos que vaya mayúscula o no y lo que vamos a decir es que me devuelva vale la longitud de mi lista recordemos el comando ley en la longitud de mi lista output y en sí mi lista al fin y al cabo primero es un elemento vale un único número un único valor y el segundo elemento de mi output ya es en sí una lista vale que podemos mezclar distintos tipos entonces si quisiéramos nosotros pues recoger cada uno de esos output en unas variables u otras sería tan sencillo de hacer de hacer esta asignación que también vimos el otro día que podemos hacer distintas asignaciones directamente si queréis porque hay muchas cositas aquí juntas vamos a hacerlo poquito a poco definimos aquí la función vale como decía ésta funciona ya está para todo para todo el notebook de manera que yo ahora hago pues mi función le metemos 1 y no se vuelven pues esta tupla en la tupla en la que el primer elemento es un 2 porque tiene dos elementos y en la lista output que cumpla pues lo que lo que ha hecho la función que es que tenga 45 porque además empieza entonces mal entonces si nosotros bueno si nosotros quisiéramos asignar el valor 2 a una variable y la lista 45 a otra sería tan sencillo como esto por recordar un poco en el otro día pues vamos a poner aquí variable no me llámalo si no y tu lista y a la segunda parte de ser una lista de esta manera mal esto no me saca nada por pantallas pero nuestras variables y no sólo las vemos es la lista la actitud de la lista 2 y la lista es 45 podemos separar esa tupla muy bien aquí bueno esto que hemos hecho es por otra manera de hacerlo por mes 4 el tema de los bucles porque podemos ir recorriendo a cada uno de los elementos y mostrarlo por pantalla porque en este caso el número de elementos porque hemos dicho el número de elementos está aquí que es la longitud de mi lista vale y quédate con el elemento y es por mezclar un poquito de bucles conjunciones espero que está aquí todo bien vale entonces estos son funciones que nosotros podemos definir las funciones que hemos definido en este caso un notebook el caso de las funciones pues sí que quizás tiene un poquito más de sentido a hacerlo en un spider o algún otro entorno de programación vale para hacer nuestras propias funciones y luego poder importarlas y tenerlas en nuestro set de trabajo mal pero qué pasa hay una cantidad enorme de funciones que ya han hecho otras personas otras empresas incluso que están disponibles para nosotros recordemos que es un lenguaje de programación open source de manera que podemos tener acceso a muchísimos muchísimas funciones que ya están definidas para él bueno solamente por comentar una cosa de las funciones que me parece interesante y es que si por ejemplo definimos una función función 2 metemos un ex de manera de los dos puntos y me está automáticamente y nosotros tenemos que que devuelva en este caso por ejemplo de aquí más 2 y decimos pues que función 2 elemento 4 vale menos pero qué pasa si yo aquí tengo definido un elemento a igual a 3 puedo trabajar con ese elemento esa variable dentro de mi función sin tener que meterla como input pues si nosotros hacemos aquí a igual a 3 y que mi función sea pues la variable x más mi variable 3 que he definido fuera de la función funciona correctamente es decir que no tienen por qué entrar como argumentos de entrada todas las variables que nosotros vamos a usar no es una práctica muy buena que digamos pero para que sepáis que se pueden pasar al igual que también si nosotros hacemos aquí c igual a x más 5 y que nos devuelva x más a si nosotros queremos decir que cuánto vale c me va a decir que no existe porque porque todas las variables locales que nosotros vayamos definiendo dentro de de nuestra función luego a no ser que le digamos que lo saque como autos van a desaparecer aquí crecer pues no está definida porque solamente existe en el ámbito de la función una vez que se animó de la función ya existe si nosotros quisiéramos trabajar con la variable c solamente tenemos que poner aquí global c manera que ahora sí sí definimos como global de manera que todo lo que pasa hace dentro de esa función queremos que también salga no como autos pero que podamos trabajar con ellas utilizamos el comando global no es un común trabajar con variables globales en este sentido menos pero bueno para que sepáis que eso se puede hacer vale entonces todo esto en cuanto a las funciones en cuanto a los módulos que es lo que vamos a hacer es decir vale como estaba comentando hay un montón de funciones que están recogidas en distintos paquetes por internet y demás que de hecho como estaba comentando sí sí si tenéis la distribución de la conda pues ya tenéis acceso a un montón de ellos que además vienen instalados ya hay algunos distintos instalados no por así decirlo es muy cómodo y poder tener acceso a todos los paquetes que casi siempre vais a utilizar mal entonces la historia también vale y cómo puedo acceder yo a ellos entonces vamos a hacer un ejemplo con el paquete nunca y así de paso ya nos dará pie a la siguiente parte de la clase el paquete en un país que es un paquete de funciones matemáticas en su gran mayoría mal recoge pues un montón de funciones matemáticas entonces si quisiéramos acceder nosotros a todo ese universo de funciones en un par de acuerdo lo único que tendríamos que hacer es poner el comando import y poner a continuación el nombre del paquete nunca entonces justo en este momento que yo ejecuto ya tenemos acceso a todos los universos de funciones de nuevo en este caso pues tenemos por ejemplo podemos hacer a raíz a raíz de fin a cabo son vectores pues si tenemos por ejemplo aquí un vector de 1 2 3 4 profundizaremos en el siguiente módulo si quisiéramos solamente lo estamos decidiendo para hacer una media si quisiéramos hacer la media de esa raíz vale pues utilizaríamos del paquete en un país porque lo hemos importado pues accederíamos a la función min y meteríamos dentro pues los argumentos de entrada que tenga cada una de las funciones en este caso tenemos aquí que nuestra raíz era 1 2 3 4 y en la media es importante pues siempre poner al principio de la función pues el paquete del que viene en un país punto min en un país punto zoom con un país punto lo que sea si quisiéramos importar si quisiéramos evitar esto de poner nunca y punto nunca y punto nunca y punto vale podríamos decir que podríamos hacer lo siguiente que den un país afortunadamente la manera de decirlo es bastante amigable en un país importa método el asterisco implica todo aquí hay que tener cuidado porque nosotros hemos definido funciones que se llama por ejemplo podríamos haber definido la función min y una vez que hacemos esto pues la función min que nosotros hemos definido desaparecería y se sobre escribiría con con esta que hemos definido nosotros que dejaría de presencia entonces en este caso si hemos dicho para el de nunca importa método podríamos haya directamente en vez de utilizar no hay punto array o no hay punto min utilizamos ahora directamente o min directamente de manera que tenemos el mismo auto esto no es una práctica muy usual vale y lo que se suele hacer sobre todo es del paquete de funciones importar sólo aquellas funciones que vamos a utilizar no vaya al final tiene un montón de cosas pues si nosotros queremos utilizar solamente a raíz mal pues con hacer fueron un país y por a raíz podríamos hacer ya nuestra raíz y bueno aquí si no lo veis hemos importado antes esto fallaría hasta no ser que pongamos pues no un plan y por min y ahora ya si esto funcionaría los import al igual cuando definimos las funciones una vez una vez definidos están disponibles a lo largo de todo el notebook por lo general encontraréis pues que las importaciones de paquetes están sobre todo al principio de todos los códigos que verán que veáis de país como muchas veces esas importaciones pues ya habéis visto from no importa real son un país por mí al fin y al cabo son cosas que pueden llegar a ser sus frases muy largas podemos hacer o incluso que a lo mejor nuestras funciones se pueden sobreescribir como habíamos dicho con otras podemos darle un alias podemos llamar por ejemplo en este caso que hemos dicho aquí de un país importa me a raíz pero para que no se sobreescriba una posible función que nosotros ya hemos podido hacer que se llama raíz vamos a llamarla a raíz de un país de manera que en este caso si nosotros hubiésemos tenido nuestra función a raíz y ahora hemos importado esta denuncia se estarían viviendo las dos en el mismo notebook vale porque la denuncia la vamos a tomar como a raíz de nunca mal al igual que podemos tener un alias sólo ven aquí pero bueno va a salir natural al igual que podemos tener un alias para cada una de las funciones vale podemos también tener un alias para todo el paquete completo vale de manera que vosotros lo que veréis casi siempre en todos los no vales por experiencia es strong y por nunca y pero en un país en un clase podéis llamar en un país como lo que queráis como como eso no vale de acuerdo pero en casi toda la literatura del país por no decir todo en un país en el país y por un país en un país np y luego ya aquí podemos decir vale es el print de np punto y ahora no necesitamos poner un país no solamente componen np ya él sabe que hace referencia a el paquete nunca como ha dicho bueno aquí hay un montón de paquetes vale si veis aquí en anaconda por ver un poquito para una cuenta podría dar para muchísimo para una clase casi única de naraconda pero aquí al fin y al cabo si veis en los entornos valios tengo aquí algunas con algunos entornos creados probablemente vosotros las que tendréis uno que es el base es suficiente veis aquí bueno todos los paquetes que están ya después instalados en base instalado significa que están operativos no si no significa que es que si quisierais otro tendréis que descargar lo que sea por lo general no porque como hemos dicho hay algunos que están preinstalados que si quedamos aquí al no instante aparece aquí todo esto que podríamos meter tranquilamente complicarlo o algo así porque también lo podemos hacer desde el nuevo poquito entonces ya veis toda la cantidad paquete que se veis la barra aquí que son una barbaridad fantástica porque así nosotros no tenemos que preocuparnos de instalar de manera que si nosotros quisiéramos instalar algún módulo que nosotros no tengamos acceso rápidamente deberíamos de hacer una instalación en anaconda o en notebook yo estaba investigando investigando un poco es verdad que lo que os va a decir dicen que no es muy recomendable pero al final cargo para una iniciación propia de país o cuando vosotros queráis utilizar algún paquete de funciones que se hace es un importe veis que nosotros no hemos tenido que instalar nunca y lo hemos podido utilizar si quisierais hacer algún import de algún paquete de funciones que vosotros creáis necesario que habéis visto por el cine que en tal y por lo general lo que recomiendo hacer es poner aquí esta nación pib install y poner aquí el paquete correspondiente mal ya digo esto lo que dicen que no es muy recomendable porque no te garantiza que instale en este nuevo book etcétera 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 vale y si y si busquen y tenéis muchísima literatura al respecto pero bueno para lo que para un curso de iniciación en este caso con pib install y el paquete correspondiente sería más que suficiente todo eso es debido a caso de que lleguemos a no tener un paquete que con hacer un import tengamos mal pues pues con esto terminamos el apartado de funciones y módulos vale y bueno aquí tenéis a continuación mal dos no tú uno de trabajo con ficheros que voy a ver en cinco minutos y tratamiento de fechas que sobre todo es para que los asistentes al curso pues pues tengáis acceso a él vamos a verlo muy rápido pero que tiene para mucho en trabajo con fichero al fin y al cabo nosotros vamos a trabajar sobre todo con ficheros no en el sentido de trabajar con datos que para eso utilizamos pandas sobre todo esto es más un trabajo con ficheros sin tener que importar absolutamente nada vale para para las conectores y tratar pandas pero si queremos trabajar con fichero de texto plano que sepa que el país son bases sin tener que instalar nada tiene la posibilidad de escritura y lectura de fichero de texto plano en este caso pues por ejemplo estamos en nuestro directorio que si ponemos aquí en nuestro directorio del país son básicos no existe que te existe aquí que no existe ningún documento archivo que se llama prueba txt pero si hacemos aquí open prueba punto txt con el w en el sentido de doble para que se para sobre escritura y aquí debemos que la hay para continuación vale abrimos un archivo de este estilo pues creándolo de esta manera con open entre paréntesis pues el nombre que queramos tener de nuestro archivo y w oa si queremos sobre escribir o si queremos continuar y luego si queremos ir escribiendo línea a línea pues vamos poniendo puntos wright en nuestro fichero que hemos definido en esta variable después punto wright y vamos escribiendo entre paréntesis y lo que queramos hay que tener un poquito en cuenta que se me equivoco estos html o incluso la tenemos que la barra n lo que significa es el salto de carro vale exacto de línea entonces lo que vamos a escribir esto es una prueba y al final vamos a cerrarlo vale de manera que ahora si vemos aquí en nuestro en nuestra plantilla en nuestro directorio vemos ahora que aquí efectivamente perdona que este pequeñito existe el fichero prueba txt y si veis aquí para que esto es una prueba si quisiéramos nosotros escribir otra prueba sobre escribiéndolo con el w lo que hace es matar lo que teníamos y escribir una cosa nueva de manera que ahora nuestro archivo pone esto es otra prueba y si lo único que queremos hacer es añadir más línea como hemos dicho con la pues más insuficiente y en cuanto a la lectura con la abrimos el fichero con r w para sobre escribir o para continuar con el comando r con la palabra con la letra r lo que hacemos es leer lo abrimos como solo lectura para así decirlo y en este caso pues pues decimos accedemos al método punto rick y lo que hace es leerlo y lo que hemos dicho que imprima por pantalla el contenido esto es otra prueba en caso vale en cuanto ya veis fichero texto plano vale sencillo open siempre con una w o con una r w para escribir el re para leer y bueno comando pues right y luego importante bueno y recomendable el club para cerrar el fichero vale y en cuanto al módulo de fechas bueno si tengo tiempo al final del curso pues lo veremos vale pero al fin y al cabo es solamente investigar un paquete de funciones que es daytime lo vemos aquí rápido de manera que esto podemos tener tanto fechas como tiempo como fecha y tiempo podemos hacer sumas y restos de fechas vale pero pero bueno como vamos gustos de tiempo pues hemos intentado poner toda la comunicación lo suficientemente auto explicativa de manera que podáis utilizarlo y que no haya ningún problema si no de todas formas y un poquito de tiempo entonces porque porque me quiero meter ya con nunca más al fin y al cabo vamos a empezar ya un poco del análisis numérico con un par de acuerdo estaremos aproximadamente una horita con un par y luego ya pues empezaremos con pandas y ya mañana pues seguiremos con pandas y la visualización y van a hacer acabo en un país módulo de paizón vale que significa pues numérica el país como ofrece nuevas estructuras de datos y además todas las funciones matemáticas que al fin y al cabo pues claro nosotros podemos replicar funciones de medias y demás pero nunca está creado de manera que sea lo más eficiente posible nosotros podríamos hacer la función media pero si la comparamos con la función media de país de un país seguramente pues la nuestra sea más lenta la mayoría de estas funciones pues están orientadas tanto al análisis numérico como al análisis de datos de acuerdo aunque bueno es decir no es que esté orientada de datos per se porque para eso utilizaremos pandas pero pandas está creada sobre en un par que se suele decir vale decir que utilizando en un país podemos hacer todas las cosas que podemos hacer como por eso es muy importante aprender cómo funciona en un país para luego entender ciertas cosas de pandas y de hecho bueno aquí una frasecilla que se suele decir es que claro con país a un base con un país con saipa que un poquito ya para computación científica más potente pues por eso comparación con un país con saipa y con maplo el link podríamos tener casi todo el conjunto de de matla o sea que programar con manda o programar con todos estos paquetes y para son bases sería más o menos equivalente bien pues vamos a qué capacidades principales que tienen un par pues por una parte pues tiene estructura de datos enidimensionales vale con lo que se llaman dos n de array vale en dimensión alejarse significa que podemos crear matrices nosotros las secuencias que vamos en países como vectores y en este caso pues ya tenemos pues por matriz podemos obtener distintas dimensiones como hemos dicho tenemos funciones matemáticas estándar con el rendimiento optimizado la media etcétera de mediaciones típicas o lo que sea pues pues con un país son están creadas para que sean lo más eficiente posible como estábamos viendo aquí también tiene cosas de algebra lineal transformada de furia generación números aleatorios que veremos un poquito y todo esto es súper eficiente de más porque está que son herramientas con integración de códigos escritos en plas plas o forza es decir que te permite muy bien la integración pero bueno fin a cabo lo que nos tenemos que dar de aquí es que no es un paquete de funciones en python muy muy eficiente y que nos permite crear nuevas estructuras de datos como son los genes de array vale que es un m de array pues es pues es como un vector una matriz o lo que queramos que los elementos pueden ser de cualquier tipo pero hay que tener cuidado porque en este caso todos los elementos tienen que ser del mismo tipo la diferencia con las listas con la secuencia es que las listas de python podrían ser los elementos de distintos tipos en este caso tienen que ser todos del mismo tipo que pueden tener cualquier dimensión como hemos dicho si tienen una dimensión serían vectores tienen dos dimensiones una matriz y tuviera tres dimensiones en un cubo en pues vamos directo ya al notebook vamos al módulo de un país y aquí tenemos tres modulitos el primero de ellos pues vamos a tras vamos a a coger soltura con los n de array primero importante cómo vamos a trabajar con el paquete de funciones en un país lo primero que hacemos al principio todo el notebook es import nunca as nt y no es que sea obligatorio con el dnp pero es lo más común y lo más cómodo vamos a empezar a crear pues los n de array hay muchas maneras de crear en el array lo vamos a ver aquí pues los más usuales primero podemos crear una una rail a estilo de secuencia con el comando a range de manera que aquí vamos a tener toda la secuencia empezando desde el 0 hasta el 10 no inclusive estos como los range que vimos ante el país en base pues no también lo tienen con el comando a range la manera de que tendríamos la secuencia puede de 0 a 9 pero esto ya después por si no es no es una lista hecho ya es un n de array es un array de país como igual que con el comando range que vimos anteriormente en país con base aquí podemos definir pues si queremos que vaya desde el número 5 en este caso al 10 no inclusive y en la parte de abajo porque vaya desde el 5 hasta el 20 no inclusive y que vaya centro de 2 sencillo el acabo esto es igualito 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 que los reyes pero el tipo del auto que va a salir es un array de país como estábamos diciendo lo bueno que tienen los n de array es que puedes tener varias dimensiones no solamente una lista no solamente un vector sino obtener matriz como creamos eso pues si queremos un vector podemos crearlo así también vale con una simple vista una secuencia pues tendríamos aquí con el comando en este punto a raíz y entre paréntesis esto es un input que en este caso es una lista una secuencia del 1 al 5 que hemos puesto nosotros entonces qué tipo desde aquí qué tipo tiene en este caso para crear una matriz lo que tenemos que hacer es que a raíz a la función recordemos que una función de nupi el input que le va a entrar es una lista de listas donde el primer elemento de la lista es una lista del 1 al 4 y el segundo elemento de la lista es la lista de 5 al 8 de manera que si lo vemos vemos aquí que esto sigue siendo un array de paizón vale si vemos el title sigue siendo un n de array y en este caso pues ya tenemos una matriz que podemos hacer con ella vamos a consultar pues el tipo no porque aquí lo ideal es una matriz porque tiene forma de matriz por cada la casualidad que tiene forma de matriz pero si esto se me regresará un poquito más pues ya me costaría un poco más bueno pues vamos a ir accediendo a todos los las propiedades que tienen este tipo de datos podemos consultar el tipo de contenido que tiene el n de array pues ya podemos ser números floating etcétera cuáles son el número de dimensiones que tiene la forma que tienen y el número total de elementos que tiene vamos poco a poco definimos una raíz en el que si aquí antes de ejecutar podemos ver simplemente que tenemos una matriz en la que tiene pues a nuestro modo para decirlo serían tres filas y cuatro y cuatro columnas vale si vemos aquí tienen tres filas y cuatro columnas entonces qué tipo de datos tiene tiene este array son números enteros en 32 y interés vale enteros números entero si yo pusiera aquí 1.1 aquí si os dais cuenta como hemos dicho que el tipo de elemento tiene que ser único lo que ha hecho es decir vale pues este 2 es un floating vale lo pone aquí como dos puntos vale porque porque esto es un floating pero no puede ser entero y esto es un entero pero también puede ser floating puede tener de manera que aquí el tipo de elemento puede decir que es floating que hemos dicho que solamente puede tener un único tipo de datos como sabemos número de dimensiones fácil en el in número de dimensiones 22 porque no tiene tanto filas como columnas vale eso significa el número de dimensiones tiene filas y columnas la dimensión o la forma que tiene en este caso vale sería como hemos dicho tres filas cuatro columnas y si queremos saber cuántos elementos hay sería tan sencillo no poner 6 que al final cabo es la multiplicación de los dos elementos que hemos visto y arriba del 3 y el 4 si quisiéramos nosotros regresar esto un poquito más adelante no lo iremos y luego a la hora de formar un cubo como un poquito más regresado para abajo está ya bien cosas que podemos hacer podemos definir directamente el tipo de un array vale que con la variable detalle a la hora de de utilizar la función de utilizar la función a raíz si no pusiéramos esto y comentado no será objeto nuestra raíz serían todos enteros si nosotros ahora lo esforzamos a decirle que el tipo de datos es floating en el 64 con n puntos flash 64 podremos decir que nuestra raíz ahora vais a ver lo que no tiene 1 2 3 4 5 6 sino que tiene 1.2 puntos 3 puntos etcétera se implica que son de tipo flojo entonces una vez visto esto vamos a hacer algunas operaciones aritméticas sobre él si nosotros queremos añadir un íntegro a una lista perdón un íntegro a una raíz pues con utilizar directamente la suma y el escalar que nosotros queremos poner sería más que suficiente veis aquí que ha sumado cinco a todos ellos si quisiéramos restarlo pues tan sencillo como utilizar la resta esto al fin y al cabo lo hace elementos elementos bien multiplicar lo mismo la diferencia aquí con respecto a un país que la multiplicación en un país lo que hacía era duplicar o triplicar la lista la secuencia en concreto en este caso lo que hace es la operación punto a punto la división nueva la división entera la potencia y además lo que decíamos en base podemos además además sumarle uno directamente con el comando más igual si quisiéramos restarle uno a todos los elementos sabemos que esto decíamos 2 3 4 5 6 7 podríamos decir a raíz 2 a raíz es igual a raíz más 1 4 5 6 7 8 9 y le hemos sumado 1 ya tiene 5 6 7 8 9 y aquí muy bien es decir que podemos tener aquí todas las operaciones aritméticas que podríamos pensar en punto a punto elemento elemento en país podemos hacer también operaciones ahora sí aritméticas entre n de a raíz en este caso definimos otra vez nuestra raíz siempre vamos a definir uno con este caso a raíz básico 1 2 3 4 5 6 bien de manera que si nosotros sumamos esta raíz al mismo si queréis vamos vamos a hacerlo todo con 2 a poner de ejemplo 20 30 40 50 60 vamos a mostrar esta pantalla estos son nuestros dos a raíz para que vamos a trabajar entonces si queremos sumarlos lo que hacemos es utilizar la operación aritmética sume puntos el comando suma y punto de manera que esto lo que hace es la suma elemento elemento al primero con el primero el segundo con el segundo el tercer la resta equivalente la multiplicación la multiplicación totalmente equivalente la división la adición a un operador equivalente a la raíz suma me punto a punto cada uno de ellos de los elementos que le corresponden en la raíz dos males un poco más complicado y no se usan y mal qué pasa si tenemos a red y distinto tamaño nos dejará sumar no no nos dejará sumar a raíz de distinto tamaño al fin y al cabo dentro de cabeza parte es bastante simple tenemos un paquete de funciones nunca y definimos los a raíz le hacemos sumas de estas divisiones tanto de escalares como de la raíz que al fin al cabo lo que hace es hacer los puntos a puntos como podemos acceder a los elementos de los a raíz igual que empezó en base con las listas con la secuencia si nosotros definimos ahora el rango de 1 a 11 sin tener en cuenta al 11 aunque ahora íbamos a trabajar del 1 al 10 vale si decimos vale cuál es un elemento de ellos pues tan sencillo como poner entre corchetes en la posición en base 0 del elemento que nosotros queremos encontrar si nosotros queremos encontrar el elemento de la que esté en la tercera posición como esto empieza empieza en base 0 tenemos que decir que nos muestre el segundo el segundo elemento pero vamos a decir el 0 el 12 de manera que aquí como vemos el que está en la posición 2 se convierte pues en el elemento número 3 siempre como he dicho en base 0 para que veamos aquí lo mismo si quisiéramos sacar un trozo de esta de este array pues lo que tenemos que hacer es ponerle los dos puntos de manera que primero ponemos el primer elemento que queremos que saque y en la segunda posición a la derecha los dos puntos el primer elemento que queremos que no saque de manera que aquí me va a dar el elemento que esté en la posición como nosotros nos entendemos que es la posición número 3 que es la número 4 que es la número 5 pero que no esté en la número 6 también podríamos decirle pues si queremos que encima vaya dando saltos pues le decimos y añadimos a lo que hemos puesto antes en dos puntos otros dos puntos que sea en la derecha pues el salto que no se lo al final proponemos nada dos puntos nada sobre el principio hasta el final luego dos puntos y el salto que queremos que vaya dando en este caso de 2 en 2 mal perfecto o si queremos hacerlo que lo haga al revés pues le vamos a decir que el salto sea menos un mal para que sepa que también se puede hacer y luego vamos a ver en las de atrás multidimensionales rápidamente en el que como dicho antes es un poquito más complejo vale veis que hacen a cabo si quisiéramos poner una matriz decíamos vale tenemos una matriz pues ponemos nuestra función a raíz y dentro una lista una lista cuyo primer elemento es una lista y segundo elemento es otra lista vale vale pues en este caso lo que decimos es que tenemos un array donde el primer elemento es eso tenemos aquí es importante el número de corchetes que ven tenemos una raíz donde nuestro input es una lista donde el primer elemento en una lista de listas donde el primer elemento es una lista vale es decir sin acabo tenemos que ir concatenando los castellitos de de listas para fin y acabo desde aquí funcionadamente para eso te va iluminando en donde empiezan a determinar los corchetes ves aquí el primero el primer la primera lista que vemos que engloba todo luego la segunda y el primer elemento de esa lista que engloba a dos listas donde el primer elemento es una lista y así sucesivamente sé que es un poco enrevesado pero luego en la práctica realmente no es tan complicado vale de manera que aquí tenemos un cubo la manera del designado un cubo de si vale pues en las primeras capas por así decirlo está la matriz del 1 al 8 y la segunda capa está la matriz del 9 al 16 vamos a sacar información de este nivel pues qué forma tiene en este caso qué forma va a tener pues dos filas bueno esto es dos de profundidad dos filas de 4 columnas bueno estoy seguro si son dos filas primero o dos o dos de profundidad pero bueno no lo vemos rápidamente vamos a añadir otra así mismo es 2 de profundidad 3 de fila 4 y bueno en cuanto a la indexación pues al fin y al cabo lo que tenemos que decir es que para acceder a cada uno de los elementos es como acceder a cada uno de los elementos pues podemos ir haciendo recursiones de indexación es poco a poco vale bueno voy a borrar esto para que sea más intuitivo la hora de hacer esta parte de la documentación y un coche mal entonces como vale de nuestra red dame lo que está en la segunda posición que es lo que nos va a dar pues realmente nos dará pensémoslo en esta definición que tenemos aquí pues nos va a dar la segunda capa recordemos aquí que esto es pues la profundidad el número de fila el número de columna entonces que nos va a dar la segunda capa la matriz va de 9 al 16 vale y ahora de ésta dame la primera fila que no sea me lo va a dar de la raíz 1 dame el elemento cero elemento cero que es toda esta lista vale el primer elemento de esa lista que es la raíz de nueva 12 y además si queremos cuál es el cuarto elemento pues decimos vale pues le volvemos a añadir otro corchete en el caso el 3 y con eso tenemos el número 12 también lo podemos hacer con comas mal vez al fin y al cabo que haciendo 1,0 efectivamente a la raíz 1 dame el cerro y lo mismo con tres comitas y bueno y esto al fin y al cabo lo único que estamos haciendo es acceder a cada uno de los elementos pues poco a poco vale como si entre comillas no lo hagáis porque no va a funcionar a la raíz cero dame el cerro y así sucesivamente mal pues bueno aquí al final cabo lo que estamos haciendo desde la raíz cero del primer elemento que en este caso en la primera capa su primera fila 1 2 3 4 dame desde el primero hasta el de la posición 3 sin incluir las posiciones 1 y 2 y lo mismo pues al fin a cabo esto de mezclar todo con todo mal en también se puede modificar en las secciones del contenido de un n de a raíz como dijimos en su momento en el cabo las tuplas no se va a acordar en el día de ayer la tupla eran inmutable no se podía modificar ni las cadenas de caracteres pero las distas y el tránsito a cabo es parecido a una lista de manera que podemos modificar posiciones vale vemos aquí ahora que nuestra raíz es la matriz 1 2 3 4 5 6 7 8 y decimos vale pues de la primera fila el segundo elemento con un 50 de manera que es lo que va a parecer pues donde antes había aquí un 2 ahora hay un 50 así de sencillo vale o si queremos decir vale de nuestro array nuestra raya ahora es este 1 50 3 4 2 6 7 8 después de la primera fila dame los todos de principio a fin con salto de 2 pues todos esos que se cumplan como un 30 en el primero porque empieza por el primero y luego hace un salto de 2 y vuelvo a modificar meses por un 30 mal bueno en cuanto esto es al slice puro vale que habíamos visto con paisan también parece un base ahora lo que vamos a hacer es un slice 5 con condicionales en fin al cabo bueno esto es bastante útil vale tenemos aquí ahora una raíz de palabras recordemos que al fin a cabo pueden ser de lo que queráis siempre y cuando todos sean del mismo tipo en este caso esta modificación de cadena de carácter y bueno vamos a adelantarnos un poquito pero bueno para que veáis números aleatorios luego lo veremos más en detalle pero bueno así rápidamente vamos a crear toda esta matriz de números aleatorios en este caso estamos teniendo una matriz 4 x 4 de números aleatorios normales además vale que tiene aquí la n pero bueno luego lo veremos para esto solamente era por comodidad entonces ahora lo que vamos a decir es mal en unidad pues quiero que te quedes con aquellos que a menores que cero pues tan sencillo como del impacto y entre corchetes la condición y al fin y al cabo tenemos aquí esta raíz esta raíz hay que tener cuidado porque al fin y al cabo aquí nos ha cambiado nos ha alterado las dimensiones vale antes era una matriz 4 x 4 y ahora esto sin embargo es un vector de cinco posiciones si quisiéramos decir vale pues dime aquí en mi array miguel pedro juan miguel pues quiero que te quedes con el primero vamos a ver el lo que decimos que la máscara booleares vamos a vamos a sacar los 1 y 2 0 mal en este caso lo que hacemos la comparación de acuerdo punto a punto entonces tenemos aquí pues de manera que tenemos que efectivamente que miguel es la primera no es la segunda no es la tercera y si es la cual vale pues podemos mezclar condicionales de datos con 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 palabras en este caso de unos datos con otros datos donde la comparación está en otros en este caso quiero quedarme con los datos tal que personas igual a miguel que es lo que nos va a dar pues vamos a verlo tranquilamente aquí como la primera dimensión representa las filas aquí está haciendo la condición sobre las filas es decir aquí estamos teniendo que te quedes con el primero y con el último pues si os dais cuenta de mis datos que en una matriz cuatro por cuatro se está creando con la primera fila y con la última fila vale entonces pues así de sencillo sería vale entonces si ahora nosotros quisieramos hacer también unas condiciones no solamente sobre las filas que ya lo hemos hecho que en plan quédate con los datos con las que ya fila de datos para que personas en igual a miguel pero además queremos quedarnos con las columnas pues de primero a último viendo de dos en dos mezclas pero bueno vamos a hacer algo más sencillo desde la primera hasta la segunda vale que es lo que nos va a dar aquí pues nos va a dar las mismas filas pero nos va a dar el primero el segundo y el tercer elemento no nos va a dar el cuarto pero porque el primero la primera consulta que hacemos sobre la fila y la segunda sobre las columnas aquí también podríamos haber puesto personas iguales bien tranquilamente vale bueno podemos hacerlo con en vez de con en este caso podemos hacer las comparaciones no por fuera no tengo que ser iguales también pueden ser distintos o incluso justo el contrario de la comparación que estamos haciendo y a cabo se dais cuenta aquí si sean distintos de miguel pues nos está dando las otras dos filas que quedaban y con el distinto esto hace a cabo lo que está haciendo es pues la negación de lo que está aquí dentro vale parecido al norte nosotros habíamos visto no porque es un en verdad vale es decir aquí lo que ha pasado que no era para cosas en el país con bases pero como estos son n de a raíz y la negativa en cuanto a los vulnerables con él de virgulilla a cabo con con ese símbolo en esto es lo que estamos diciendo aquí es tenemos aquí una matriz de números aleatorios de siete filas cuatro volúmenes lo que estamos diciendo quiero cambiar aquellos elementos así son negativos por ejemplo que tenemos que debajo decimos quiero que de esa red los negativos me pongas un cero pues nada pues de esa raíz dame los elementos que en que esa raíz sean menores que cero y pongo un cero en ellos si veis aquí tenemos a raíz tal que a raíz sea menor que cero y nos da todos estos elementos pues todos elementos estos elementos cuando un cero y aquí me lo convierte directamente en una modificada los negativos por cero bueno la manera de de fans indexing al final es porque podemos hacer secuencia yo no no soy muy fan aquí tenéis si queréis verlo al fin a cabo lo que está haciendo aquí es tenemos aquí esta matriz vale de números vale 0 1 2 4 5 6 7 vale si queremos si queremos coger un conjunto arbitrario de elementos en el sentido de que podemos poner aquí el 25 pues podemos poner el 25 decía antes lo que estábamos haciendo vale para que veáis con la diferencia entre lo que estábamos haciendo antes y ahora es que antes estábamos cogiendo una secuencia ordenada desde el primero hasta el cuarto desde el quinto hasta el séptimo lo que quisiéramos vale ya quiero que queremos decir que vale pues yo espero la 2 y la 5 pues así sería podemos poner directamente entre corchetes una lista no solamente un elemento sino una lista de acuerdo y aquí podemos hacerlo también con índice negativo en sentido de que bueno en acabo podemos hacerlo pues empezando desde adelante o de atrás bueno todo esto se puede en regresar hasta hasta el último de los niveles mal al fin a cabo si tenemos aquí bueno no hemos hablado del del richard mal el richard básicamente lo que hace es que si veis aquí vamos a hacerlo poco a poco si las reyes en este punto al red 32 y para 32 y vemos tiene nuestra red vale ves aquí que esto es un no es que esté separado no vale sino que esté muy largo y no cabe por pantalla para tener cuidado con eso que aquí el corchete no termine vale en acabo esto es un único vector y ahora lo que decimos vale pues reordenado de manera que tenga las dimensiones que tú quieras en este caso pues quiero que tengas ocho filas cuatro columnas pues así de sencillo vale con el comando richard pues nada lo que vamos a decir aquí es pues tenemos aquí dame de mi array vale no solamente un elemento sino también de la primera en cuanto a filas también a 1 a 5 a 7 lado en cuanto a las columnas también a 0 a 3 la 1 y la 2 o sea quiero decir me va a dar solamente cuatro elementos de manera que cumpla esas esas coordenadas vale que no han explicado bien quiero decir en este caso no está dando en esta raíz pues la posición 1 0 la posición que está aquí el 4 la posición 5 3 aquí 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 el 23 y así sucesivamente las coordenadas tanto del eje x para decir cuánta fila y deje y cuánta columna para que nos entendamos en bueno y aquí pues pues lo mismo tampoco quiero yo entretener que demasiado bueno aquí ya hemos visto y perdonadme que intentaré a los otros cursos pues cambiar esta parte a la parte de arriba vale porque ya hemos visto aquí el comando richard que como estábamos diciendo al fin y al cabo pues a partir de una d de una idea raíz unidimensional podemos reordenarlo de manera que tenga los ejes que nosotros queremos en este caso pues si tenemos 15 podemos tener un 6 de 3 por 5 para tener tres filas cinco columnas lo que no podríamos hacer es poner aquí tres por cuatro mal porque está diciendo que me está intentando meter algo que tiene 15 cosas en una matriz en este caso de tres por cuatro que tiene solamente dos elementos tiene que ser pues que pueda caber y para trasponer pues tan sencillo como para hacer el punto te no tienen más misterio para trasponer esta red que acabamos de hacer de cero que tienen tres filas y cuatro columnas y queremos transporte lo podríamos hacer un richard que pusiéramos dentro pues 53 o directamente tras poner con punto te que tenemos ahora pues todas sus filas cinco filas y tres columnas vale y bueno una cosa que esto pues al principio entender es comprensible entenderlo pero bueno si estaba un poquito acostumbrado a programación de data frente matrices y demás al fin al cabo claro cuando tú quieres sumar una matriz que quieres lo quieres que te sume todos los elementos de la fila me dé un numerito por cada columna vale pues bueno al fin y al cabo para eso utilizamos dentro de las funciones son por ejemplo o min también existe vale etcétera pues sobre qué eje queremos que trabaje vale al fin y al cabo eso sinceramente mucho prueba y error vale al fin y al cabo recordemos aquí generando 2 tienes tres filas y cinco columnas pues si decimos que haga la suma por el eje 1 por así decirlo vale lo que me va a dar es por por filas es decir que bueno aquí depende de cómo quiera cada uno verlo cuando decimos aplicar a la función por columna por cada fila me va a sumar todas las columnas otra definición se acabó ponga la que ponga se lleva de dios madre pero al final cabo el estándar por así decirlo que es el 0 0 por defecto es el valor por defecto de cualquier función vale al final cabo me va a dar tantos tantos como columnas me lo va a hacer hacia abajo y al final cabo me puedo llevar aquí explicando el axis 1 el axis 0 mucho tiempo pero al final cabo casi prueba y error vale no os preocupéis porque montáis una matriz de la suma en eje 1 en eje 0 y veis para el resultado vale mi consejo si hacemos aquí la suma no para de todo y si le vamos dando eje pues me va a dar o hacia la derecha o hacia abajo en el chat vale y podéis preguntarme cositas ahora también mal no hay ninguna pregunta así genérica sobre todo temas de que no funcione el paquete en un país si trabajáis con una no no va a haber problema mal sí si no pues bueno para que hacer algo más específico vale y contestaré yo más más en específico en en privado vale no nos preocupa bueno si quería aprovechar lo de la indexación entiendo que la indexación es complicada que lo vimos aquí también con la lista vale al fin y al cabo lo que estamos diciendo bueno si queréis más rápido con con esta raya un ejemplo tonto y pasamos y pasamos tenemos de la red 2 de este que tenemos aquí si queremos acceder nosotros a la primera fila pues como tiene como esto empiezan cero en país es base cero en este caso mal pues que lo más usual pues con esto sigue suficiente si además quisiéramos acceder de esta fila a algún otro elemento por ejemplo queremos acceder al elemento de aquí este 2 para para hacerlo más cómodo la segunda de la fila pues si quisiéramos acceder al 7 vale que está en la posición 3 como hemos dicho que país en el base cero pues tenemos que poner aquí un 2 vale tenemos aquí ya el 7 o lo que estábamos diciendo podemos poner aquí la lista 1,2 y podemos poner el bueno el grado para de fans indexing vale el poner aquí el 1,2 para tener las dos últimas las dos últimas la fila número 2 y la fila número 3 vale van si en la noche de manera que podemos decir lo separado con coma cada una de las listas que nosotros tenemos que nos devuelva ya digo esto es muy en regresado bajo mi punto de vista si queremos acceder por ejemplo a este número 13 vale pues ponemos aquí que es la fila número 2 y de la fila número 2 que era el elemento 0 1 2 2 3 y tenemos ahí el 13 esto es mucha práctica al final cabo de acuerdo que las inversaciones pues cuenta y desgraciadamente con con pandas que veremos mañana empezamos un poquito no lo hacen mucho más fácil vale quizá un poco más pero pero no mucho vale hasta aquí lo que hemos visto son son como trabajar con la estructura nueva que hemos definido que son los genes de array a fin y al cabo no puede hacer sumas de escalares sumas punto a punto hemos podido acceder a elementos de ellos con condicionales cambiarlo hemos podido hacer algunas cosillas del propio elemento de su pongo por ejemplo sumar los datos por filas como por columnas etcétera vale ya lo que vamos a ver es pues un poquito de operaciones entre entre ellos vale entendidos más como operaciones matriciales matriciales y tú tienes una matriz 3 x 3 y la multiplicas con otra matriz 3 x 3 el resultado no es la multiplicación punto de punto si no debería ser la multiplicación matricial de toda la fila toda la columna pues eso también lo podemos hacer como bueno pues en este script lo vamos a ver tenemos aquí que primero importamos el paquete de funciones en un país como np vale y vamos a definir bueno segundito que igual venía el siguiente no perdonadme vale bueno que vamos a ver algunas operaciones elemento elemento que vamos a tener más de un pan con esta estructura de n de array hacia acá hemos hecho muchas operaciones que podemos hacer directamente con el teclado me acuerdo que son la multiplicación con un asterisco la suma con la suma con la cruz no en la recta con el negativo no con el guión etcétera pero también podemos hacer un montón de funciones que ya hemos visto por ejemplo de la suma a todos los valores de la raya en este caso pues por ejemplo aquí tenemos algunas de ellas vale que podemos calcular valor asunto de todos los elementos de la raíz cuadrada de todos los elementos de la raíz podemos hacer el logaritmo en base de un vaso todo el que queramos de todos los elementos de la raíz y así sucesivamente vamos a ver aquí algunos ejemplos fáciles de interés en el que tenemos una raíz que es pues un número 2345 si quiero que me dé el valor absoluto de esta raíz pues sería así de sencillo de manera que llamamos al paquete de funciones nunca y llamamos a la función abs de valor absoluto y se lo aplicamos a nuestro a raíz vale de manera que así lo hace el elemento elemento si quisiéramos saber signo de nuestra raíz elemento elemento utilizando np puntos porque lo hemos llamado hacia arriba nos dará un array importante de esto de que el output es una raíz eso nos dará una raíz que que tengamos unos y menos una función del simple y lo mismo con él tiene un poquito más de sentido en números decimales de cómo redondear hacia arriba donde la redondear hacia abajo algo más interesante sería por aquí un array que tengamos 1.5 2.4 0.5 1.4 y le calculemos cómo es el redondeo perdón de nuestros arraídos hacia arriba de manera que el 1.5 ser donde a 2 el 2.4 como hemos dicho que es hacia arriba serían 3 el 0.5 con 1 y menos 1.4 al menos 1 en bueno pues más funciones aquí hay un punto a punto al esto son para funciones punto a punto en el sentido de que se va a ejecutar para cada uno de los elementos de nuestro aire de la raíz más pues luego estas funciones binarias son las funciones que reciben como parámetros 2 al aire si tenemos aquí por ejemplo vamos a ver algunas de ellas si tenemos aquí por ejemplo 2 a raíz aleatorio y queremos saber el mínimo entre 2 a raíz lo que nos va a hacer es ese mínimo punto a punto pero para cada en el que en el caso de este caso por ejemplo el mínimo de la raíz uno de la raíz 2 nos va a decir vale puede ser el primer elemento de la raíz 1 y el primer elemento de la raíz 2 cuál es el mínimo y eso te lo pone y así sucesivamente para todos los elementos de la cara de manera que el resultado es otro a raíz el que tengamos el mínimo de cada uno de los dos elementos lo mismo con el divide que acabo de vida el elemento elemento cada uno de ellos parece así porque es muy largo no porque tengan distintas dimensiones la dirección de las mantienen y flor de imágenes en el cabo es porque vale sí sin mucho misterio al fin y al cabo es por ejemplo para que veáis un ejemplo de n de función binaria entre 2 de la red aquí decimos que el app que no lo usamos pero porque están directamente con el más entre dos a raíz sería equivalente al mismo con el menos con la multiplicación etcétera etcétera vale una que me gustaba que así lo doy el consejo del f max que ignoran los valores que son que son que han dado error que puede pasar mal y así lo computa igualmente vale no ignora y te pone que y luego una cosa que tiene chula en un país es que puede hacer así cambiar elementos selección de elementos en función de condiciones vale vais a ver cómo si tenemos es muy fácil al final que tenemos aquí dos matrices aleatorias mal pues lo que queremos hacer aquí y la manera de leer el código es con la que mejor se explica mal al fin y al cabo lo que lo que decimos aquí es hoy donde la raíz 1 donde el elemento de la raíz 1 sea menor que la raíz 2 el elemento de la raíz 1 y donde no se cumpla con menos elementos de la raíz 2 vale de manera que por ejemplo menos 0,51 es menor que 1 con 39 si pues entonces me pone en menos 0,51 vale donde no se cumple esto no tenga mala suerte de que así todo esto por ejemplo vale en este caso este elemento es menor que este es el elemento de la raíz 1 en esta posición es menor que el elemento de la raíz 2 de esta posición no pues entonces el de la raíz 2 vale de manera que así con una sola línea hemos conseguido sacar de 2 a raíz una raíz con el mínimo en cada uno de los puntos en este caso el mínimo porque hemos decidido poner el menor pero podría haber hecho cualquier otra condición vale porque también se puede analizar a mirar condiciones que están los los chulos que al fin al cabo lo que decimos es adivinar donde los elementos de la parte de una raíz en el que los elementos compararme los elementos de la raíz 1 y de la raíz 2 si el elemento de la raíz 1 es menor que el elemento de las raíces vale pues si ese elemento es menor que cero con un cero sino con verde la raíz 1 y en el caso contrario en el que la raíz 2 sea menor que la raíz 1 con las raíces directas y tendríamos por toda esta mezcla vale el principio cuesta es un poco lioso pero pero muy útil y muy potente que podamos hacer con una sola línea toda esta selección vale bueno nos ofrece pues todo este conjunto amplio de funciones y muchas más vale donde ponemos los ejemplos más típicos son la suma las medidas medianas de dirección típica varianza la suma acumulada del producto la suma del producto acumulado de elementos mal que eso sí si habéis probado un poco maldad o sonar a ver con zoom compró mal aquí bueno lo del axis ya estuvimos trabajando con ellos en el notebook anterior tenemos que saber que todas estas funciones se aplican a todo el conjunto de la matriz pero si queremos hacerlo por filas o por columnas pues tenemos que darle el argumento axis como 0 como una función de si queremos que lo haga por filas por columna mal el ejemplo que más que habíamos visto antes de la raya de la suma vale si le damos a la suma de nuestra que hemos creado ahora mismo nos dan un único valor que es la suma de todos los elementos pero si queremos hacer la operación por fila pues pondremos aquí un 0 en el que esto lo que nos está dando es la suma hacia la derecha por así decir por cada una de las filas nos da un valor mal y la operación por columnas con el 1 en el que por cada una de las columnas nos da un valor entendida como la suma de ese mismo por uno aquí está un poquito más teórico vale en el que decimos que podemos hacer el np punto zoom 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 de la raíz de la raíz y ponerle como argumento de entrada el eje o directamente a la raíz aplicar la suma vale el resultado que es equivalente a poner aquí en el punto zoom de totalmente equivalente vale en operaciones booleana bueno al fin y al cabo ya hemos estado viendo mucho de ello vale vamos a verlo rápidamente al fin y al cabo pues si queremos saberlo quiere que me sumen para que veáis la potencia de poder utilizar los condicionales también con media raíz si queremos que resumen todos los elementos que sean mayores que cero pues cogemos de mi array que sean mayores que cero vale eso que nos va a dar lo que he dicho no no lo he dicho bien vale esto lo que nos va a dar es vale tienes a raíz mayor que cero vamos a verlo poco a poco y así veis que podemos concatenar un montón de secuencias en una sola línea si tenemos aquí tienes bien mayor que cero tenemos aquí force y truth al final cabo y cualquier lenguaje de programación los falls si lo pasamos al número son cero y dos cruz lo pasamos al número son uno entonces de esta manera vamos a saber cuántos elementos son mayores que cero si sumamos esta matriz vale aquí vemos que tenemos efectivamente 14 elementos que son mayores que cero es decir tenemos 14 truth true es y aquí bueno si queremos saber cuántos elementos son menores que la media pues en otro caso vale pues conocer esa línea de código en el que decimos vale a la raíz correspondiente de sacar truco force en función de si mi elemento es menor que su medio pues suma menos esa matriz de la raíz de force en cuanto al esto es muy importante pero es muy importante y esto es muy útil ahora ese análisis de datos y demás vale lo que vamos a utilizar en lo que podemos hacer con él y yo lo que es él y para saber si alguno de los elementos estructura y algún elemento que existe que cumpla una condición o si queremos comprobar que todos los elementos lo cumplen vale por ejemplo en mi arraig no te recordemos que en el ataque todas esas todos esos números aleatoria vale ya decimos vale alguno de los queremos saber si alguno de los elementos en un cero pues que nos va a dar aquí pues decimos vale pues de mi array que son igual a cero vale que en este caso sería truco force en función de si son iguales vocero o no si hay alguno como en este caso de ninguno me da force vale si quisiéramos poner aquí por ejemplo vamos a modificar nuestra red en el que decimos pues por ejemplo en la primera posición en la primera posición vamos a poner este un cero hay alguno que sea igual a cero sí recordemos que y aquí vamos a comprobar en este caso pues por ejemplo si podemos hacer concatenación de condiciones pues queremos comprobar si todos los elementos cumplen la condición de que estén entre menos dos y dos por ejemplo en este caso tenemos aquí un condicional que nos dice pues truco force en función de si cada uno de los eventos es mayor o igual que menos dos y tenemos aquí otro condicional es que probamos si cada elemento es menor que menor igual que dos en el caso de los dos se cumplan parecerán truco en esa posición y si no aparecerá un force vale y vamos a ver si lo cumplen todos pues no no lo cumplen todos si pusiéramos aquí por ejemplo 3 y quisiéramos saber si todos los elementos que están en nuestro en nuestra matriz aleatoria estar entre menos 33 pues con esta línea de código sería más que suficiente y hemos hecho dos comprobaciones y de menor que 3 y mayor que 3 y hemos comprobado si todos las completas así con una sola línea de código bueno podemos ordenar los genes de array al fin y al cabo como podríamos hacer con las secuencias en el país en base vale algo tan sencillo como utilizar en este punto son recordemos que al fin acabo estamos trabajando con el raíz de nunca no podemos utilizar el sol puro de de país estamos en este punto array de nuestro ser de datos de manera que aparece por nuestro array ordenado si os dais cuenta por filas vale veis que menos 0,5 menor que menos 0,17 pero hacia abajo no se considera esa esa relación de orden vale la ordenación en este caso si no damos ningún argumento de entrada lo hace pues hacia la derecha digamos lo que por cada fila la red podemos forzarle a que sea por esa por esa por esta columna por filas o por columna en función del axis que nosotros definamos en este caso si ponemos axil 0 no lo va a hacer esta ordenación justo la contra en la otra que creen vale en la de abajo hacia arriba vale no de izquierda a derecha ok vale bueno al fin a cabo pues con las matrices los vectores de esto de un palo barran también podemos tener funciones de conjunto en el sentido de pues si queremos saber los elementos únicos si queremos unirlos si queremos la excelente excepción etcétera etcétera vale por ejemplo si tuviéramos aquí estos dos a raíz si quisiéramos saber los elementos únicos de la raíz uno pues con utilizar en este punto y un y ya lo tendríamos mal así de sencillo y además no lo si quisiéramos tener la unión de esos dos a raíz pues sería tan sencillo como utilizar la función de unión 1 de una dimensión y si quisiéramos tener saber si cada elemento del array uno está en elementos que está en el alrededor utilizamos el in uno de él y acá te dice que él el 6 estará el 0 no está el 0 no está el 31 y quien era rey 2 así podemos ver rápidamente si uno está dentro de otro vale pues con esta función mal ha sido un poquito rapidillo pero bueno creo que la base en un país estamos hablando de que el primero que es más esencial digamos que estamos hablando de los en el de a raíz de acuerdo y cómo trabajar con ellos y cómo crearlos etcétera vale eso está ya ha hecho ya solamente estábamos trabajando un poquito como con ella haciendo algunas operaciones que puedan ser útiles o no de esta parte a mí pues recalcar pues los condicionales del punto web para saber pues si crear un nuevo en el que en función de una condición o otra por lo que vemos el evento de un elemento de otro y que encima nos podemos concatenar mal ok pues d del tercero vale que esto lo dejo voy a mirar solamente los números aleatorios aquí bueno hablamos un poquito ya de matrices de funciones matriciales movimientos funciones punto a punto funciones entre todos en el de a raíz pero el eventualmente igualmente y ahora aquí si como estaba adelantando antes pues son funciones matriciales podemos hacer incluso en resolverlo no hacia cabo saber que el sistema lineal pues son matrices a por x igual a b se pueden hacer sacar los auto valores en multiplicarlos en el sentido ya ven de matriciales etcétera vale que esto es la primera parte son algunos ejemplos en muchísimos más en cuanto a los números aleatorios bueno aquí solamente recalcar que en un país lo tiene podemos importar los números aleatorios y llamarlos a ellos utilizando una y otra vez en este punto random punto random mal así de complicado digamos pero podemos hacer directamente a los números aleatorios diciendo que importa me de nunca hay punto random pero importa me no hay punto random como random en el sentido de que dentro del paquete de funciones nunca existe un sub paquete de funciones mal es random y eso lo vamos a llamar como random podemos llamar mirar hay que recordar lo de la después de las minerales que nosotros queramos poner entonces si quisiéramos sacar una un número aleatorio vale de manera que siempre nos dé el mismo vale eso es importante a la hora de intercambiarnos con otros compañeros y demás a un cliente lo que sea es importante que aunque trabajemos con números aleatorios el resultado sea replicable pues para ello necesitamos poner una semilla para inicializar la semilla nosotros lo que ponemos es igual a 42 igual a 1 es igual a la fecha en la que estamos hoy igual a cualquier número pero al fin y al cabo lo que hacemos es inicializar una semilla una vez que inicializamos a semillas vale el número aleatorio que aparecerá aquí a cualquiera de vosotros deberá haber sido el mismo vale si vosotros estáis utilizando este notebook y a ejecutar esta mano junto con la importación de paquete rango estas dos celdas os aparecerá el mismo número aleatorio de manera que si ahora por ejemplo veis he vuelto a ejecutar esas dos celdas y me ha vuelto a salir mismo número aleatorio si yo ahora le pido otro número aleatorio no me va a dar el mismo por supuesto aquí ya si lo estoy ejecutando una vez están dando distintos números aleatorios pero si vuelvo a utilizar la semilla me da el mismo número ok entonces si queremos ahora aquí tiene un montón de números aleatorios en función de unas distribuciones por ejemplo la más usada rank en números aleatorios en base a una normal de media cero y de vía científica 1 vale en la binomial una normal en la que ya podamos poner nosotros los parámetros y cuadrados gamba lo que de manera que por ejemplo si queremos sacar cinco números aleatorios que sigan una normal una normal de media cero debía científica 1 solamente compone random punto gran en entre paréntesis el número de números aleatorios que queramos no tendrían todo eso es nunca más entonces el resultado es un n de la raíz si quisiéramos una binomial pues recordemos que se acaba la binomial le tiene que poner en la n y la p el número de experimentos y la probabilidad de éxito cada uno de ellos y así aparece si quisiéramos nosotros vale lo bueno que tiene también y con esto ya terminamos no solamente podemos generar números aleatorios sino que también podemos crear permutaciones aleatorias en este caso por ejemplo lo pongo aquí separado vamos a definir esta secuencia de n de array entre 0 y 8 para 0 1 3 4 5 6 7 8 y lo que vamos a ver es pues una permutación de ella vale como utilizando rando puntos rando un punto permutación con eso tenemos el mismo array con los mismos elementos pero desordenados vale interesante después de estar ahí también puedo utilizar en la función shawful que lo que nos va a hacer es perdóname la diferencia entre shawful y permutación es que permutación no altera más importante permutación no altera nuestro array original vale no nos saca por pantalla en la red pero nuestra raíz original sigue siendo 0 1 2 5 6 7 8 sin embargo si usamos el método shawful vale en este caso si nos modifica nuestro nuestra raíz mal veis aquí he vuelto a hacer lo mismo en este caso he hecho permutación y os acaba en la raiva y me ha salido al original ahora aquí he hecho el shawful y más salido no la red original sino el permutado mal al fin y al cabo números aleatorios pues dentro de un país existe un paquete de funciones que es un sub paquete de funciones para acceder a utilizar podemos utilizar en un país puntos rando mal bueno si no me llego que también podemos hacer no no un país importando as migran y aquí también podríamos tener pues por ejemplo mi grande punto r5 qué utilizar importe un punto rando es lo mismo que den un país importa todo el paquete de funciones rando vale vale pues me queda 15 minutos que lo que voy a hacer es comentar que lo que vamos a hacer con pandas y ya mañana pues vemos todo el paquete de funciones de pandas en una hora y media más o menos estaremos y luego al final ya veremos visualización en una hora rápidamente en en la diapositiva manipulación de datos con pandas al final que expande pues otro módulo de país en este caso lo está orientado al análisis de datos para hacer operaciones con los datos en este caso vamos a analizar datos vamos a poder verlo vamos a poder trabajar con ello de una manera mucho más amigable y con un alto rendimiento mal fue creada por ese señor pues máquina y la primera publicación se hizo en 2008 y la última que he visto a día de hoy a marzo de 21 es la disponible en la última lanzamiento que tuvo en febrero de 2021 la versión 1.2 punto 2 con los años pues se ha convertido en el estándar de datos de python y si antes dije que tendríamos el import nunca ya snp justo debajo seguramente veréis importan las aspere las características principales pues capacidad de almacenamiento y procedimiento y procesamiento de diferentes estructuras de datos sería temporal información tabular formación matricial al fin y al cabo familiarizado con él estos son los llamados data frame más o menos para que nos hagamos una idea de hecho la manera de llamar la mayoría de ellas serán data frame con ellos se puede encargar información de manera muy fácil y versátil con ficheros csv de ficheros csv perdón o bases de datos etcétera de manera muy eficiente y muy rápido y muy sencilla y podemos trabajar con ellos rápidamente también podemos leer excel y tiene operaciones sobre estructura de datos como pueden ser sus conjuntos agrupaciones filtrado también tienen puedes hacer los típicos joy no para para mezclar dos tablas de datos o unirlo creación es muy fácil tratar colombia sin value en el mundo análisis de datos pues los mismos quebradero de cabeza importante pero bueno y acabo con la manera de tratar con ellos con pandas en la más la más sencilla y bueno poco más bueno así que hacia el cabo tiene integración con otras librerías como sepa en un país aquí en ley que investiga un poquito más después de este curso pues quizá el siguiente punto en cuanto al análisis de datos y la mayoría estáis seguramente interesados en temas de machine learning o data science o perdón o big data pues módulos hay que irle pues pues sería casi el siguiente el siguiente punto y bueno lo que intenta hacer es pues puedes tener pues tratar de incorporar en python pues estructura de datos que ya existen en r porque en r pues sí que es muy fácil trabajar con este tipo de datos pues ahora con pandas es igual de equivalente vale aquí antes de introducimos en un par en los n de la red pues en pandas tenemos los las series y los data frame vale entonces vamos a ver rápidamente el inicio de este perdón de de pandas vale con el primer notebook veis aquí que al fin y al cabo la manera más usual es una estructura de datos unidimensionales como un vector digamos que vamos a trabajar con series y luego que es una serie pues al fin a cabo es una estructura de datos unidimensionales como un vector digámoslo así es una columna casi mejor dicho vale que bueno al fin y al cabo puede contener una red de datos que pueden tener cualquier tipo de datos de los que ofrecen un pan vale y una red de etiquetas o labels que se llama vale en el que podemos asociar cada elemento con su etiqueta vale al fin y al cabo en esencia tenemos y lo digo sin columnas por en columnas porque porque es como mejor se ve que es una columna en el que podemos tener dentro elementos como queramos y cada uno de su elemento puede tener su etiqueta entonces para vamos a empezar con una serie desde una escala para ello para crear una serie de cero si en un país teníamos a raíz en este en pandas tenemos series y creamos nuestra propia serie que tendríamos una cosa de este estilo muy sencilla vale que es lo que tenemos aquí nos dice que porque esto es importante a la hora de visualizar los elementos en pandas nos dice que nuestro elemento 0 es el 5 si lo hacemos desde una lista nos dice que nuestro elemento 0 es el 1 que nuestro elemento 1 es el 2 nuestro elemento 3 es el 4 nuestro elemento 4 es el 5 vale para así decir lo tendremos los índices y los valores mal mal sí podemos hacerlo lo hemos hecho desde una secuencia pues también podemos hacerlo desde un n de array es decir es bastante flexible en ese sentido a la hora de hacer en la serie que nosotros queramos vamos a tener aquí lo mismo primero el índice y luego los valores vale estos índices primero que lo ponen si no ponen ninguno podéis el primero como hemos dicho siempre estos envases en base 0 y poco a poco por más mando uno pero también podemos decir nosotros pues qué índice tenemos que tenga en este caso vamos a crear una serie a partir de la secuencia 1 2 3 4 5 y queremos que ahora el índice no sea el 0 1 2 3 4 sino lo que sea a veces con tan sencillo como poner el comando bueno la variable o sea p de puntos series entre paréntesis y el primer argumento los valores y luego cómo ser como segundo argumento para así decirlo el índice igual a esa 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 cadena de caracteres de esa lista de caracteres hemos dicho pues tendríamos ahora mismo pues una serie en la que los valores son 1 2 3 4 5 y los índices o sea a veces de que esto os sonará a diccionarios después si desde un diccionario se puede crear una serie en este caso pues bueno creamos el propio diccionario como la clave a la clave de un 4 la clave es un 5 pues bueno tendremos aquí nuestro trabajo nuestra serie creada de esta manera además bueno también podemos decirle el tipo de datos para introducir introducción de países también saberlo pero pero no hace falta que que tenga mucho como definir directamente el el tipo qué elementos tiene una serie como como cosas como como estructura de datos vale pero bueno si creamos nuestra serie vale vamos a poner aquí que tiene nuestra serie nuestra serie vale es que tiene nuestros índices a veces de los valores 1 2 3 4 5 pues podemos ver los valores podemos acceder a los valores directamente sin necesidad de tener las etiquetas con punto varios de nuestra serie punto varios no está una raíz de de nuestros valores que nosotros hemos definidos vale si nosotros quisiéramos ver los índices lo ideal sería poner pues serie punto index vale y nos aparece efectivamente que esto es algo de tipo index por fin a cabo nosotros no lo hemos definido el tipo que es decir es un objeto index pero que bueno como hemos hecho algunos otros objetos como los otros objetos como los iteradores el punto el zip no sé si les va a acordar o el numerate que también hemos visto no te los muestra por pantalla esto te lo muestro pero si queremos listarlo pues sería tan sencillo como poner el list vale aquí a veces de que vale los índices son inmutables es decir no se pueden cambiar vale 11 pero se pueden cambiar por completo es decir creamos otra serie la misma a veces de 1 2 3 4 5 y si quisiéramos decir pues el índice primero no va a ser una base la gente pues acaso alguien se podría equivocar con tema de formatos o lo que sea dice que no que el index vale al fin y al cabo el link no soporta operaciones mutables es decir que no soporta que alteren los elementos pero no puede soportar uno pero sí puede hacerlo en completo si vemos aquí si ahora tenemos serie punto index y ponemos una lista una secuencia con la misma longitud que en nuestro nuestra serie pues sí que nos dejaría alterar la mal bueno mañana ya terminaremos con seguiremos con pandas pero con la serie un print rápido porque al fin y al cabo lo más interesante e importante de parte de trabajar con de las fechas en el cabo de atrás frame es una estructura tabular de información más a cabo lo que cada uno puede entender por tablas filas columnas incluso las filas mantienen su etiqueta las columnas pueden tener su etiqueta por ejemplo personas o personas o personas 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 4 alumnos 1 alumnos 2 alumnos 3 alumnos 4 en ciencias matemáticas no seguir y en medio dentro de la matriz sus notas por ejemplo vale o también podemos entenderlo como 1 de enero 2 de enero 3 de enero 4 de enero ha sido todos los días laborables y aquí pues a lo mejor que te digo unas acciones del ibex y ver como la cotización de cada una de ellas y eso es lo que estamos entendiendo como información tabular todavía no hemos trabajado con eso vamos a trabajar ya con con ellos los crearemos desde cero y lo ideal sería trabajar con data frame para así decirlo ya creados previamente por cuidado o algo como algún incluso agente público como puede hacer la cnmv o el banco de españa o el ine dejo estos minutos estos tres cuatro minutos que me queda para solventar algunas dudas de algunas dudas que quedaron del otro día que no quiero yo tampoco dejarlo atrás alguien preguntaba que si no era necesario afirmar en ningún caso el tipo de variable antes de instanciar la que por ejemplo si teníamos nosotros en otros lenguajes de programación sí que necesitaré poner lista igual voy a hacer hacer una simplificación dice igual a vacío y luego ya rellenar la en país no es necesario luego también estuve he estado buscando sobre cómo ponerlo las variables tipo tipo string como factores no he encontrado nada vale así que seguiré buscando pero no he encontrado nada y esa sobre todas las preguntas más más así en global que podría afectar a casi todo y si alguien tiene alguna pregunta más puede preguntármela y si no pues no podemos mañana en el curso de país bueno sino también en mi correo se me va a olvidar mal pues lo dejamos aquí y mañana seguimos con pandas y visualización o sea que tiene alguna pregunta puede dejármela en mi correo electrónico o en el chat a continuación y si no pues ya nos vemos mañana para para la última la última clase la última sección de introducción a muchas gracias